Aitana vuelve a ser una de las solteras de oro de nuestro país y parece que su ex, Miguel Bernardeau, está muy atento a las noticias, porque no ha perdido el tiempo, ya que no ha dudado en comentar una foto en la que aparece Aitana. Eso sí, no una que ella ha subido a su perfil de Instagram, sino la de un amigo en común. Se trata de esta imagen tras el concierto de Aitana precisamente en la tierra de Yatra el pasado 26 de noviembre, concretamente en la ciudad de Bogotá, donde estuvo arropada por este grupo de amigos. Bernardeau escribió tres emoticonos de caras enamoradas, que como era de esperar, están dando mucho pero que mucho de qué hablar. De hecho, su comentario ya acumula 679 respuestas. Justo debajo, irónicamente aparece otro comentario de Aitana. Rápidamente, tanto sus seguidores como en redes sociales se han percatado del asunto y están especulando con una posible reconciliación entre ellos, aunque siendo sinceros, parece que se trata únicamente de un ligero acercamiento. Dime en comentarios qué piensas y si crees que estaría bonito que volviesen. Y suscríbete si no lo estás para más noticias.